Toma la otra, va. Le damos. A ver, a ver. Esto... Estos golpes debajo de un inicio, madre mía. Con 16 años, pues no lo he mamado yo esto. Y salían las caras de los plateros, que por cierto... ¡Juancho! Yo me compré una camiseta antes de conoceros, porque me gustaba el ojo ahí, dije... Y luego me compré la cinta de vídeo y salía ahí los datos de cada uno, los antecedentes. Juan José Olano me salta mongol, flipa, ¿eh? Como las niñas que se compren las camisetas de los Ramones, sin haberlas oído. Sí, sí, sí. Y luego tenía las carpetas forradas del instituto con vosotros. Eso era... Eso era un museo. No, hombre, no. Pero no veas tú cómo sonabais, ¿eh? La magia que salían ahí de esas guitarras y de la batería de Jesús. ¡Y de tu bajo, tío! Sí, lo pasamos bien, la verdad. Y nada, pues fueron 11 años ahí con Platero y tú. ¿Y en qué andas hoy en día, tío? Pues ahora mismo, mira, en cuanto acabe la entrevista me voy a ir a ensayar con Jesús y con otro colega, que seguimos con la gripe. Seguís con la gripe, con Chema, ¿no? Sí. Ahí está, ahí está. Oye, pero yo tengo los dos... Tengo el empapa en sudor, tengo el animal... Y se habló de un tercer disco que nunca ha salido. ¿Dónde está el tercer disco de la gripe? No, no, está hecho el disco. Está hecho lo que pasa que... La puta verdad es que hoy en día sacar un disco se va a hacer el tonto, porque no da nada. Es como si no lo sacas, entonces... Lo dejamos ahí parado a ver si mejoraba un poco la situación. Y... que va, ha ido empeorando y luego la pandemia y el rollo y ahí está el disco. El disco está hecho. Mira, mira, así suena el rock and roll aguerrido de la gripe. Sube, Silvia. Y me parece que tocasteis en junio, ¿no? Sí, después de casi un año sin tocar, el primer... el primer momento que se pudo, pues nos llamaron para tocar en una sala y llenamos ahí. Lo pasamos bien también. Pues nada, habrá que estar atentos. Yo creo que para veros voy a tener que viajar. Porque, bueno, pues llevo un montón de años. Me acuerdo que antes del empapado en sudor iban saliendo las canciones de poco en poco. Fueron cuatro o cinco canciones y al final tuvimos el disco. Y la gente en su casa dice, oye, pae, pero pregúntale por Platero. Rafa, dime. ¿Qué tendrían los Platero que se siga hablando de ellos? Pues mira, fíjate tú, a finales de este mes, el veintipico de este mes, se cumplen veinte años de vuestro último concierto. Juancho. No jodas. ¿Qué tendrían los Platero, tío? Pasaron mañana su cumpleaños de Fito. Anda. Juancho, tío, joder, para mí es... no te lo puedes imaginar, la verdad, porque yo, ¿qué es eso? Con dieciocho, diecinueve años, yo no sabía esto, qué iba a pasar. He venido a la radio y madre mía, es que incluso, claro, mi generación ya no es... No formo parte de la generación de PAE o de la vuestra, yo, digamos, ya soy de finales de los noventa. Y incluso con eso, yo recuerdo, vamos, o sea, yo empecé además por el principio, empecé por el burro canrol, me cayó en las manos y, madre mía, yo flipé, vamos, en colores. Entonces, no, lo siguiente, y la verdad que todavía a día de hoy, no sé, recuperamos todos los colegas que éramos entonces, ¿no? Y el vínculo de unión, el grupo de unión realmente de todos nuestros colegas de entonces era absolutamente Platero. O sea, te lo prometo. Y eso que dicen, bueno, que no sé, que acabó así la historia, ¿no? Que medio difusa y tal, vamos, yo estoy seguro que si os diese por volver, vamos, tendrían muchísima gente, muchísima gente joven, ¿eh? Tenemos, debemos un concierto de despedida, eso es, yo, para mí es una asignatura pendiente que hay. Yo, vamos. Porque siempre me ha parecido triste morirte ahí como una vela que se apaga, ¿no? Total. Siempre he preferido la muerte en una explosión de una supernova, venga, hacer un fiestón, pasarlo bien, y hasta aquí hemos llegado, ¡pua! Se acabó, pues bien. Y, pues no sé, no te puedo decir ni que sí, ni que no, ni si mañana, ni si nunca, ¿entiendes? Eso está en manos de Fito. Yo, sobre todo, lo que os aseguro es que público joven, vamos, o sea, estoy seguro que lo tenéis. Y, vamos, llenáis más que Fito, incluso. No, no es cuestión de más, ni menos, ni mejor, ni peor. Yo creo que es un círculo que hay que cerrar, una tapa que para mí no quedó cerrada bien. A ti te vino de sopetón, ¿no, Juancho? Yo me enteré por una revista, encima que no era ni una revista musical, una revista, no sé cómo se llamaba, que salían tías en bikini, y, vamos, me pareció una... un poco triste, la puta, la verdad, pero bueno. Y, oye, ¿qué te iba a decir? Yendo a los inicios de Platero, uno se pone a mirar en la Wikipedia y ve que hay incluso una antesala que se llamó ¿Qué? Y que hay una maqueta grabada. ¿Quién tocaba? ¿Quién cantaba ahí en los qué? No jodas, madre mía. Ahí estábamos Iñaki y yo. ¿En qué? No está más Jesús y Fito todavía. ¿Y la maqueta quién la grabó? ¿Quién grabó las baterías? John Bersubiri, que es un amigo que teníamos aquí en Bilbao, y el bajista era Iñaki Lagos. Pero vamos, eso estás hablando ya de la época de los bodas. Te estás remontando. ¿Y cantar quién cantabas? ¿Tú o Iñaki? No, cantaba El Mono, una historia curiosa. Era un tío que... Tú fíjate... Escucha que era tartamudo total, y cantando no era tartamudo. Y luego cuando la gente iba a hablar con él y se ponía a tartamudear, flipaba. Pero bueno, sí, cosas curiosas. Fíjate tú que vamos a liar unas cuantas veces en Mis Rollos del Roca, Juanchu, y al final acabaremos consiguiendo poner la maqueta de los qué. Tú hablabas de generaciones, él es de la generación de los leños. Yo soy de los leños, sí. Yo toqué por leño, la puta verdad. A mí ha habido chavales que me han dicho que escucharon a Platero y que eso les dio ganas de tocar y formaron un grupo. A mí me ocurrió eso mismo con leño. O sea, yo antes escuchaba música, grupos y tal, pero no me planteaba. Hasta que de repente oí un grupo que hablaban de lo que yo vivía, de lo que yo sentía, y dentro de mí se movía algo. Dije, hostia, esto es más que música. Y era una manera de vivir, realmente. Y fíjate que la que nos has elegido, pues bueno, abriendo el directo de la Sala Carolina del año 81. Ahí va este sí, señor, sí, señor, ¿no, Juancho? Sí, sí, sí. Le decimos a Silvia que nos suelva el sonido. Estamos haciendo tiempo a que la canción arranque, arranca, arranca. Venga, ya la presenta Rosendo. Venga, dale, Silvia. Y fíjate tú ahora qué cruce de bajistas. Rafa J. Vegas, ¿este sí, señor lo has tocado tú en directo alguna vez con Rosendo o qué? A ver, el sí, señor, por bicho y señor no me viene nada. Yo creo que no, esta no estaba en el lote. Esa no entró nunca en los repertorios de Rosendo. Fíjate tú, Juancho, ¿eh? ¿Vosotros habéis coincidido alguna vez más allá de la radio? Supongo que sí. ¿Rafa? Sí. Seguro, en alguna batalla, seguro. Pues nada, ¿y tú qué tal estás, Rafa? También te hemos dicho a ti que hoy en este estreno de Mi Rollo es el Rock en Tarragona Radio, porque es nuestro programa número uno de una nueva etapa, poniendo canciones, pues un montón de gente, un montón de voces. Te hemos dicho también que nos elijas una canción. Bien, oye, incidiendo en eso un poquito, supongo que a lo largo del tiempo me podéis contar alguna anécdota en común o no la hay, ya que tú eres pues un anecdotista en tus libros, Rafa. Sí, pero yo ahora mismo es que yo no le pongo cara, a ver. Es el bajista de Los Plateros, tío. ¡Ah, Juancho, joder! ¡Juancho, tío! ¡Joder, sí! Juancho Olano, Rafa Jotavegas, os voy a tener que presentar yo ahora a estas alturas de la película, rock and rollera. Sí, pues mira, te voy a contar una. Un día estaba él pinchando en el humor de Ona, y me dijo un tema, entonces yo en esa época había sacado Robert Palmer un disco muy rojero y tal. Y no le hizo ni puta gracia que le pidiera... Morda Never, creo que era lo que le pedí. Y un día tocó en el EVE con la gripe y tocó el día que palmó Robert Palmer. O sea, fue como todo... Cerró el círculo, ¿no? Que le dije, bueno, ya que ha palmado me puedes perdonar, ¿no? Qué bueno, sí, sí, es cierto aquello. Me quedé flipado y digo, a ver, ¿qué quieres que te ponga? Y dice, Robert Palmer. ¿Qué? Me puso un careto de decir, madre mía, este... Si este me pidiera, lo le sé, pedir yo qué sé, o... Sí, yo qué sé, o... Cinco, oye, estaba... Tome a guam. Estaba preocupado, digo, a ver si está el disco que me pide y tal. Y de repente dice, me cago en la leche. Y yo así, pues yo qué sé, pues lo habría escuchado poco antes y las cosas... Oye, Rafa, ¿y qué te ha hecho nada, Rafa? Y qué te iba a decir, ¿cómo van las giras de presentaciones del libro? Vas vendiendo bastantes copias de ese... Córtate el pelo y búscate un trabajo. Yo me muevo en cifras muy discretas, pero bien, estoy haciendo... Organizando presentaciones y tal. El otro día subí en Valdepeñas y ahora mismo estoy en Almería. Me he venido para atrás de la cosilla. Muy bien, muy bien. Y ahora mismo estoy en un estudio de grabación fantástico que hay en Almería. Se llama Ley, de Ley. Ley como el aeropuerto de Almería. ¿Estás ahora mismo con quien estás grabando? Ahora estoy, sí. No, estoy de visita. Ah, muy bien, muy bien. Y estoy flipando con el estudio, con la gente de aquí. Mira qué bueno. Oye, Rafa. Dime. Quiero decir, he pedido la primera canción del directo de Leño y tú conseguiste que me firmase Ramiro el disco. Te di... ¿Me dijiste? Ya. Y te di el vinilo de que yo te haría el mío de toda la vida. Y me conseguiste la firma. Sí. Y te hice un conseguido ahí. Pues mira, estupendo. Sí, sí. Y me alegro yo. Pues ahora ustedes no se lo van a creer. Ramiro Penas, buenas noches. No, hombre, no. Me cago en eso. Hostia, Ramiro. Ay, va la última. ¿Queréis que os lo cruce en la próxima o qué? Joder. Bueno, yo sí me gustaría cruzarme con Ramiro. Más de una vez he deseado cruzarme con él. Bueno, pues dos bajistas, dos bajistas o bajistas. Que saldrá de un cruce así, ¿verdad? Esto es súper divertido. Este tipo de animal saldrá de un cruce. Esto es una de las nuevas señas de identidad de mis rollos, el rock. Pues sorprender a la gente. Soy la Isabel Gemio del rock and roll. Y pues aquí hemos tenido a Juan Cholano y a Rafa J. Vegas, bajistas o ex bajistas, bueno, bajistas eternos, respectivamente, Platero y tú, hoy en día con La Gripe. Rafa J. Vegas, bajista de Rosendo, hoy en día con La Vida y con sus libros. Y Rafa, que nos has seleccionado un tema para poner de los Dinosaur Kyle Up. Cuéntame, porque esta gente son ingleses, pero suena muy a la América de finales de los 90, tío. Sí, suena muy nu metal esta onda así, rapera. Sevi, esta onda que empezaron con los Rambi en sí, con Aerosmith. Sí, sí, sí. A veces el Talk This Way fue los que empezaron con el rollete ese. Y parece que son dos músicas tan opuestas y han ligado muy bien. O sea, han hecho, ha salido mucho grupo haciendo este tipo de, esto que se llama ahora de mestizaje, ¿no? Y esto los oí de casualidad en el Radionomy y ya me interesé por ellos y ya pues con estas cosas del Spotify y tal. Y este tema me lo pongo mucho, me gusta. Tienen, hay mucha energía ahí en el tema. Pues bueno, viene desde un disco llamado Celebrity Mansions. Juancho, que te mandamos un abrazo desde aquí, otro día te molestamos. Ojo, cuando te diga que es a las ocho y media no te pienses que te voy a llamar a las ocho y media de la mañana, tío. Pero es que estaba yo flipando, ¿verdad? Digo, a las ocho y media. Y iba yo andando por el campo, caminando, sudando un poquito y me dice, oye, pero no me llamas. Digo, Juancho, que es por la tarde, ¿dónde vamos? Con un programa de rock and roll a las ocho y media. Pero escúchame, yo iba en el coche a trabajar y acelerando a todas se va a pasar un túnel, que ahí es justo donde se va la cobertura. Y estaba súper preocupado de pasar el túnel antes de que fuese las ocho que me ibas a llamar. Pues nada, que a un gusto y que ya mismo te vuelvo a molestar. Y a ti, Rafa, pues más de lo mismo. Hay un WhatsApp cada dos por tres. Y hoy vamos a ponernos a los Dinosaur Kyle y este Blackfoot. Muchas gracias, amigos. ¡Venga, un abrazo, Rafa! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!